¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Mi nombre es Fernando Ariel y hoy estamos en un nuevo video Lo siento en mi cara es que estoy con un levanto ¿Quiénes mis uñas? Me hice las uñas Para la gente que diga que las uñas son para mujeres Nos voy a meter un sopado Porque yo ya lo expliqué en TikTok Mucha gente me dijo ¿Por qué te pones sus uñas? En la cajeta no te pones las uñas, mi amor No me necesito tener en el concho No me rompan las pelotas Hoy va a ser un día súper distinto a lo que hago siempre Esto es un trípode al pedo, boludo Porque me pongo en celular a cualquier lado Tomás me dio una idea de hacer un video Estando todo un día comiendo afuera ¿En qué sentido? En locales de los más conocidos o esas cosas En Maltado Cualquier lugar Pero no solamente esas marcas Sino que puede ser en Starbucks Puede ser en algún restaurante Y así La idea es ver cuánto se gasta comiendo todo un día En Argentina Acá afuera, ¿viste? Porque vieron que la reunión está para abajo No hay un peso Tienes que tener plata para salir Yo no tengo un peso Pero este cambio es que lo vamos a hacer igual Todo para hacer un video Mi cara así no da Vamos a sacarnos la lagaña Me la voy a cobrar Me gustó la idea Porque de paso cuando estoy encerrado Y salimos un rato A ver si los mientes Como no sabían, tenemos un invitado en mi casa Que la dama hizo mierda el colchón Está durmiendo Alguien que me bese para despertarme Acá está Tomás Saluda a la gente Bueno, vamos a ir a desayunar Vamos a ir a Starbucks Primero Son las 11 y 14 O sea, acá a esa hora no desayunas Pero nosotros no nos pongo un huevo Vamos a desayunar Me tendría que afeitar porque me queda horrible Sí, la verdad que sí Vos tenés que decir que me queda bien, estúpido Voy a afeitar Marisco, papá Noel Feliz labio, chupapija Ah, así cagarnos Para que me dicen ¿Por qué te pasás así? Te vas a cortar Años de práctica, chicos Ay, me corté Pero no cortamos Porque me llevo a cortar Quiero como un retran Retran Tornos Tartos Un trastornado Parece que me estoy mirando el ojete Con la cantidad de pelo que se dañe Franco Era hora de acertar Dos mil años más tarde Mmm, me corté esto Un pelotito Me corté No, no, me corté Me cambié mi cara, boludo Soy otra persona Literal Me saqué diez años de encima Ya nos estamos yendo Nos vamos Star Wars Star Wars Llegamos Qué lindo la vitamina D, ¿no? Qué lindo Está el día Igual ya son como las doce del mediodía, ¿no? Pero nosotros recién vamos a desayunar Eso porque nos levantamos súper tarde Por culpa de Fagos La cara de Fagos Tipo, estaba re Pareces, viste ese El perezoso De una película No me acuerdo cómo será Bueno, ahora vamos a ir a merendar A merendar A desayunar Ya llegamos ¿Qué dijiste? No me robé nunca un más La cara te delanta ¿Saben lo que hice? Fui al mostrador con esto Y no me lo cobro Porque pensé que era mío Y bueno Yo lo que iba a decir Es un chorro No sé si pedirme ese que se pidió la otra vez Tomás Un bagel Un bagel Que viene con guacamole Gordi Huevo No es palta Es guacamole Es guacamole, no palta Tampoco sé si pedirme eso O un sándwich de multicereal de pollo O un sándwich de multicereal de pollo Esto es un pollo multicereal Me salió 680 pesos Descontemos el vaso Porque el vaso fue gratis Así que pagué solamente esto Este fue mi desayuno de hoy Vamos a ponerle el azúcar Yo siempre le pongo 4 sobrecitos Vamos a ver si es rico Vamos a ver Ahí está muy rico Es cappuccino La responsabora dulce de leche Bueno, cortá porque quiero desayuno querido Cadete un trípode La próxima Estaba usando el vaso de tomar Pero no tengo el trípode Me tengo que comprar uno Para cuando salimos así ¿Vos qué te pediste? Pancho Yo voy a pedir un vainilla, latte, temperatura, kit Si le quema el café, pidan temperatura, kit Yo ese dato no lo sabía Así que lo voy a implementar Y una media rueda Voy a pedir media rueda Y frappuccino cream de ultra dulce de leche Nunca pruebo otra cosa Termino de desayunar Y nos vamos a casa Cambiamos y nos tomamos el palo Porque tenemos que ir a capital Bueno Ay, chocó un carro Allá estamos en el auto Ahora siempre que grabo Tengo algo en el pelo Ya salimos de desayunar Y ahora vamos a ir a casa Bueno, chicos Ya volvimos Ya me cambié Como vieron, cambié de look Tengo este buzo Pequechico Este pantalón y esas zapatillas Nos estamos yendo Porque tenemos que ir a capital Ya chicos, ya está en el auto Pero yo me había olvidado Mis documentos Si tengo el registro Si no llevo el registro Me van acá parando Y me van a sacar la mano Así que fui a buscar el registro Y ahora ya estoy yendo al auto Ahí están los chicos Verdan en ways Te voy a comprar cintura Cintura para tener memero Bueno, ahora sí Vamos Bueno Estamos en Palermo Vamos a comer a un lugar Que es vegetariano Tomás quería ir ahí Y bueno, nos está yendo a ir a comer ahí Ahora vamos a ir a ver Que onda la concha de tu madre Porque no hace más ruido Así no hablo ¿Vos elegiste ir a Starbucks? Yo elijo ir a almorzar ahí Pagos elige la merienda Sí, me encanta Es mi video, ¿no? El de ustedes Y la cena la elegimos todos No es así Porque era mi video No el de ustedes Dejamos el auto como a 5 cuadras Porque bueno, es re lejos el lugar Ah, no es tan lejos Pero bueno, tuvimos que estacionar por aquí Porque bueno, acá es muy difícil estacionar Ahora sí, vamos a ver qué pedimos Vayan recordando Que hoy solo gasté 680 pesos Por el sándwich De pollo multicereal en Starbucks Y después la bebida fue gratis Porque tenía la tarjeta Ahora vamos a ver cuánto gastó acá Llegamos Estamos en el lugar Me encanta la temática que tiene Todo tropical Ahora les voy a estar mostrando todo Pero es muy lindo Nosotros ya habíamos venido con Tomás Miren qué lindo Tiene cosas así Tiene todo natural Bueno, ahí hace todo casero Todo muy lindo Te juro que no tengo ni puta idea Qué es lo que me pedí Pasó la chica y le dije Quiero eso, lo que sé yo Le di pinta y dije Quiero eso Pero no sé qué me pedí Tomás, ¿vos qué te pediste? Yo me pedí una casona de lentejas Que es puré de papa Con guiso de lentejas Verduras y queso ¿Y vos, Favos? ¿Qué te pediste? Yo me pedí un risotto de hongo No sé, espero que esté bueno Bueno, como saben Esto es muy vegetariano Todo muy natural Y no tienen gaseosa, nada Yo me pedí agua Porque quiero gaseosa Pero bueno, agua Y ellos se pidieron una limonada Me hace recordar la botella de Sprite Me gusta muy buena la agua El jengibre no me gusta Pedimos la limonada El jengibre es muy fuerte para la limonada Contexto de por qué hablas de jengibre Y la tuve Ah, ¿por qué no me gusta? Pedimos una limonada Pedimos una limonada Él tiene que la clare sobre Pedimos una limonada Y venía con jengibre A mí no me gusta Y me hizo una especialmente Para los que se hacen jengibre Es que acá hacen todo casero prácticamente Si quieren saber el lugar Vayan a mis historias de Instagram Bueno, de entrada Nos trajeron todos estos panes Obviamente nos van a traer unas papas Quieren que probemos sus panes Este es pan de maíz Así que vamos a probar Y tiene sabor a maíz Este es pan integral Está muy bueno, boludo Chicos, ya ven a la comida Tiene una pinta Miren esto Esto es lo que me pedí yo Es oriental Tiene muchas cosas Todo ensalada Es todo light Cosa que yo nunca como Arre Puré de papas Con guisa al enterrado Tiene muy rico O sea, lo tiene pinta de muy rico Está buenísimo ¿Lo probaste? No Entonces, ¿por qué? La flor se come, chicos No se come, estúpida Te estaba jodiendo Te come la flor ¿No? Las flores son comestibles ¿Para qué te lo van a poner en el plato Si no se come, tío? ¿De adorno? No El plato no te lo come Y te lo traen, pelotudo Está caliente Está re bueno, boludo El mío está buenísimo Ay, se me cayó Sí, está muy bueno, chicos Tiene muchísimo que ser Acabo de probar esto Creo que es la mejor cosa vegetariana que probé Después de los videos con crema de Tomás Arre Es muy rico Prueba Está muy rico, ¿viste? Y a mí mucho no me gusta el gato Está muy rico Este quiero probar No, no lo probé yo todavía Esto es tofu, chicos A ver Está rico Ahora voy a probar yo el tofu Es pollo Parece pollo, boludo Es muy rico Estoy feliz Pensé que no me iba a gustar Bueno, ahora voy a comer Cuando termine de comer Vuelvo a grabar Retomemos Hoy gastamos 680 pesos En el desayuno Y acá gasté 1.400 pesos Solo eso Una banda de cosas Bueno, así quedó mi plato Me comí todo La verdad que es muy rico Tomás todavía no terminado Y Fago está terminando Ya me quiero ir Porque son 4 y media Y mucho tráfico Y manejo Me da mucho afiaca Y tengo miedo de dormirme Entonces por eso quiero irme Bueno, hagamos la cuenta De lo que vamos gastando hoy Nada Arreguen una banda No, pero recién voy 2.080 pesos Vamos a ver Cuánto saldrá la merienda hoy Que Fago es el mismo lugar Aquí era un lugar donde se ponen glitter Tenemos que ir por allá No me lo ahorro Ni en pedo Ah, entonces que digas otro Obvio que voy a elegir yo Los veo en casa Vale Gente Estamos hace como 2 horas prácticamente Acá dentro del auto Porque había mucho tráfico Y todavía no llegamos a mi casa Y fue un montón Creo que hoy no vamos a merendar Porque ya son las 6 de la tarde Y hace un rato terminamos de comer prácticamente Siempre que grabo tengo algo en el pilo Estamos todos llenos Y no da tipo ir a merendar Por ir a merendar Arreguen No vamos a merendar Así que me ahorro la merienda Cuando salgamos a comer a la noche Lo voy a estar grabando ¿Vamos algo para acotar? Que me tenías que teñir Ay, lo tengo que teñir Pelotudo Pero tenemos muchos sueños Bueno chicos Ya llegamos a mi casa Y ya nos estamos yendo Estoy remugriendo Nos estamos yendo Porque bueno Tenemos que ir a comer Vamos a jugar al pool Vamos a jugar al pool un rato Bueno, nos estamos yendo Tomás desapareció Se fue A ver, nosotros vamos a ir a comer Y vamos a ver cuánto La verdad es que hace mucho frío Y yo estoy yendo en short Se ve un choto No veo un choto Un choto ¿Dónde te vas acá hasta el auto? Estaba yendo para el otro lado Bueno, chicos Ya bajamos del auto La verdad es que en cualquier momento Nos chocan Tengo mucho frío Y estoy literalmente Solamente con un buzo Y después estoy así Miren qué linda Estamos yendo al lugar de la comida Ya quiero llegar y entrar Porque me tocaba Miren la reunión de papi Ay, no, cállate Ahí puede estar mi abuela Hola ¿Mota? No se reirán de estas viejas Saludos Nos vemos ¿La terraza? No, adentro Adentro Ya llegamos, chicos Miren, qué lindo lugar Bueno, ya nos sentamos Ahora estamos esperando A que nos atiendan Pero miren, tiene de todo este lugar Tiene tejo Tiene para jugar al Betegol Y tiene para jugar al pool Mientras esperamos la comida Ahora vamos a ver Qué nos vamos a pedir Vieron que entramos Bueno, ahora salimos Porque me sentía incomodo Igual con esta que sí Me siento incómodo también Estamos afuera Nada, la vamos a ver Qué vamos a pedir Bueno, chicos Miren, ya estamos comiendo Va, no Recién nos llegó la comida Esto ¿Cuánto estaba? 1.500 Esto 1.050 Con las papas Y el cheddar 100 pesos más Así que 1.150 Y la coca 250 O 150 Creo No, 150 En total 1.400 pesos ¿Sale o no sale? Pero tanta sal Le vas a poner La concha Blanca ¿Por qué le pone tanta sal? No sale Está saliendo ¿Qué hago esto? Parece nieve No sale Pero bueno Ahora vamos a comer Bueno, vamos a hacer La cuenta De lo que gastamos En todo el día Un día en año Fuimos a desayunar Al Starbucks Recordemos Estaba 680 pesos Porque la bebida Estaba gratis Fuimos a comer Y gasté ¿Cuánto gasté? 1.500 1.200 No, 1.500 Creo que era Háganme a recordar En el video anterior Gasté 1.400 pesos Eso Yo voy a poner 1.500 Pero bueno Si era menos de 1.500 Hacen el descuento Más esto Lo que comemos ahora Que hoy es 1.500 No, 1.400 En total 3.580 pesos En todo un día Sin contar la merienda La verdad que Nos fuimos al pasto Gastamos muchísima plata ¿Ustedes qué dicen? ¿Es mucha plata la que gastamos O es poca? Para un día Yo creo que sí Un día está bien Darse un gusto Después Todos los días No, hay que comer sano Igual comimos bien En el lugar vegano Era sano No, sí Era sano Y era rico ¿Ustedes qué dicen? Comenten en la cajita de comentarios Si gastamos mucho O gastamos poco Para un día de salida Mínimo tienen que tener 5.000 pesos Sacando De que si tienen auto Tienen que cargarle nafta Poner, no sé 1.000 pesos Cargarle al auto de nafta Si viajas en el colectivo También hay 1.000 pesos Ahora sube ¿Tanto? No Ni esos pesos Los colectivos No, 1.000 pesos Yo digo 1.000 pesos Es 1.000 pesos Si les haya gustado el video Si les gustó Obviamente no olviden De suscribirse Activar la campanita Seguirme en mis redes sociales Más en Instagram Así que acá los dejo Para que me sigan Y nada Espero que les haya gustado el día Voy a estar leyendo sus comentarios Y voy a estar mandando saludos A 5 personas En el próximo video Ya sé Que estoy subiendo varios videos Y todavía no estoy mandando saludos Pero ya van a venir los saludos Que están acá Mándame captura De que le dieron me gusta A este video Si están suscritos Que lo están viendo A mi Instagram Y para el próximo video De este Si voy a estar Mandando saludos Así que nada Les mando un beso enorme Espero que estén súper bien Y Adiós No, te tenés que saber Mi saludo del YouTube Nos vemos Yo sé, yo sé ¿Nos vemos? ¿Te gustó el video? No te olvides Visitarme el próximo No sabe mi saludo Listo, ya está Nos vemos Cuando nos veamos Ay, qué lindo saludo Me está sacando Mucho cheddar Mi mayonesa Y su mayonesa Tipo para poner Esos hamburgueses Vos no comés con cheddar ¿Cómo? Sí, sí Es mierda Ay, qué lindo Ay, qué lindo Ay, qué lindo